No te encuentro cambiada, más delgada, quizás sí, este otoño, si te cuento toda la verdad, te extraño, a veces juro, si lo pienso, parece mentira, el amor te hace linda, no te ayuda que te pintes tanto, tan hermosa, con tus años, tú puedes hacer, cualquier cosa, no tengo apuro, ni puedo acompañarte hasta tu casa, y yo recuerdo, el amor mío por ti, te avergonzabas, en cada tentativa mía, cuando indecisa, aquella noche tú, cuando dijiste, tu primer sí, el amor, te hace linda, yo me acuerdo, tu temblar, misterioso, la ternura, de tu miedo, tan hermoso, aquella mano, la última defensa, de tu seno, y yo recuerdo, el amor mío, por ti, te avergonzabas, en cada tentativa mía, cuando indecisa, aquella noche tú, cuando dijiste, tu primer sí, el amor, te hace linda, y hoy quisiera, que empecemos de nuevo. ¡Suscríbete al canal!